Bueno, último bloque 13.46, ya casi nos estamos despidiendo, pero no sin antes hablar de deportes. Por supuesto, porque hay partido, hay fútbol, llega a Boca, aquí a Ciudad de Resistencia Chaco, y lo tenemos a él la palabra autorizada para hablar de deportes. Querido Guido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien lo dijiste, llega a Boca, a la provincia del Chaco, el día de mañana, pero hoy vamos a hablar, eso es un tema que vamos a seguir desarrollando, lo del tema de Boca, vamos a seguir desarrollando en la edición de este viernes de Pasión Argentina de las 18 horas. Pero ahora venimos a repasar lo que sucedió el día de ayer, fue transmisión de Norte Grande Federal, fue el hecho que volvió a unir a los argentinos durante dos horas, quizás un poco más, depende cómo lo quieras mirar, pero la selección argentina por fin pudo festejar, estar rodeada de su hinchada, rodeada de sus compatriotas en el Estadio Monumental, donde recibió a Panamá. Una Panamá que vino con sus jugadores de su liga local, es decir, una selección B, por decirlo de alguna manera, un ayudante de campo, no vino el técnico oficial porque Panamá debe jugar la Liga de Campeones contra Costa Rica el 28 de marzo, pero mandó a un equipo que vino a rendirle homenaje y honor al fútbol argentino. ¿Y de qué manera podés rendir homenaje y honor en el fútbol argentino dejando absolutamente todo en la cancha? No vinieron a pasear, no vinieron a ser un invitado más, un invitado de lujo de la fiesta argentina, no hubo goleada de la selección que debió correr, meter y tomársela muy en serio para poder ganarle a esta Panamá que jugó con los dientes apretados, que metió cuando tenía que meter y que aguantó todo lo que pudo. Lionel Messi como sinónimo de intentar insistir, insistir, insistir e seguir insistiendo, un ejemplo absolutamente único, no solo desde lo futbolístico, sino como un mensaje de vida, como si fuera una cuestión poética, un cierre mágico a toda la carrera que vivió Lionel Messi con la selección, lo vivió durante este partido con Panamá. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque estamos viendo en pantalla la cantidad de veces que Messi intentó a través de la pelota parada de los tirolibres meter su gol. Dos de ellos pegaron en los palos, dos fueron atajados por el arquero, incluso intentó un córner, un tiro de esquina olímpico que el arquero también lo sacó. Otro tiro libre se le fue por afuera y en el séptimo, en el último, cuando solo quedaban seis minutos, terminó ensañando esta verdadera obra de arte. Tanto esperó Messi para ser campeón con la Argentina y nunca se rindió. Ese era el mensaje hermoso a la vida que nos había dejado el Mundial de Qatar y este partido con Panamá nos volvió a brindar este mensaje. Tanto insistió Messi con su gol a través de los tiros libres que finalmente lo consiguió. Parece que el destino tenía que ser así. Si hay incluso un acto de justicia absoluta que fuera así toda la noche el partido de Lionel, el intentando, 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 intentando. ¿Por qué lo intentó tanto? Porque quería hacer su primer gol como campeón del mundo con la camiseta argentina. Quería llegar a su gol número 800 como jugador profesional. Tiene 701 goles entre el Barcelona y el PSG, obviamente con supremacía de goles con el equipo culé, el equipo español. Y 99 goles con este, con la selección argentina. Contra Curacao tendrá la oportunidad de gritar su gol número 100. ¿Lo va a conseguir? Ojalá que sí, porque también sería como otra frutillita al postre en este contexto de festejos. La Argentina que vivió una noche completa. Los jugadores argentinos demostraron que se tomaron este partido con la seriedad con la que trabajaron todo el ciclo de Scaloni. No estaban solamente de festejo. Podría haber sido el resultado más holgado, sí, pero lo importante era demostrar que dentro de la cancha, más allá de ya ser campeón desde el mundo, seguirán representando a la camiseta, tal como vienen repitiendo en cada una de las notas que han hecho en la previa y en el posterior a este partido. Y por eso vengo a proponerles algo hermoso, que es escuchar a los dos líderes que tiene esta selección. Lionel Andrés Messi y Lionel Scaloni. Los dos hablaron ante 80.000 personas una vez terminado el partido. Los dos incluso se tiraron flores. Es algo hermoso ver cómo se relaciona y cómo se maneja esta selección argentina. Yo soy un amante de Scaloni. Me encanta desde el 2018 que asumió como técnico. Para mí escucharlo es olvidarme de todo y prestarle atención a él. Por eso también lo traigo. Pero primero arrancamos escuchando a nuestro Messi. Messi, un prócer nacional. ¿Estoy exagerando? No, porque la RAE dice que prócer es toda aquella persona destacada por algo. Estamos acostumbrados a hablar de próceres por nuestro pasado, por aquellos que construyeron nuestra patria relacionados a la política, pero también tenemos nuestros próceres deportivos. Lo fue Di Stefano, lo fue Fangio, lo fue Maradona, lo es Ginóbili y también por supuesto lo es Lionel Andrés Messi, lo es Gabriela Sabatini. Son muchos que han llegado a esta categoría de prócer nacional gracias al deporte. Y este es uno de los mejores. Vamos a escucharlo. Bueno, buenas noches. No me escucho bien, así que no sé qué voy a decir. Primero que nada, darles las gracias a ustedes por todo el cariño que venimos recibiendo, no solo después de ser campeones del mundo, sino desde antes, cuando empezamos a ganar la Copa América. Le venimos diciendo durante muchísimo tiempo que íbamos a hacer todo lo posible por esto. siempre, en lo personal, siempre soñé con este momento, poder festejar con ustedes, poder venir a mi país, a Argentina, levantar una Copa América, la finalísima como hicimos, y lo más grande, que es la Copa del Mundo. Yo sé que hoy es un día nuestro, que es el día donde estamos festejando los campeones, pero no quiero olvidarme de todos esos compañeros que tuve anteriormente, que también hicimos todo lo posible por intentar conseguir esta. Y lamentablemente, no sé, no digo, estuvimos muy cerquita de la Dota, tanto de la Copa América, del Mundial, pero ellos también se merecen el respeto y el conocimiento del pueblo argentino, porque también dejaron todo por esta camiseta. Y bueno, para terminar, decirle que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, disfrutemos, disfrutemos de esto porque tuvimos mucho tiempo para volver a ganarla y no sabemos cuánto va a pasar para que vuelva a suceder otra vez. Ojalá no pasen tantos años, pero quedó demostrado que es muy difícil conseguir la Copa del Mundo. Pero dependen de muchísimas cosas, no solo de un gran grupo, de un gran equipo. A veces, por pequeños detalles, no se puede conseguir. Y ahora disfrutemos de la tercera estrella. Muchas gracias a todos. Lionel Messi como hecho y Lionel Messi como acción. No solo por lo que transmite dentro de la cancha con su hermosa zurda, porque hizo ayer un golazo y porque jugó el mejor mundial de su carrera en el 2022 y con 35 años, sino que también como acción por todo lo que representa fuera de la cancha, su imagen como padre, su imagen como líder de familia, acompañado de su esposa, Antonella, de sus hijos. Los mensajes que deja en cuanto a la educación, un hombre completo, una personalidad digna de ser analizada desde lo sociológico y que estoy sin duda seguro que una generación de niños van a crecer con estos valores. Influenciados. No son ejemplos, son jugadores. No son ejemplos y ni deben serlo, ni deben sentirse, ni actuar como ejemplos. Pero indirectamente sí terminan reflejando valores que después la sociedad adopta o no. No sucedió con el fenómeno Maradona y va a suceder con el fenómeno Lionel Messi después de la conquista de esta tercera estrella y de esta Copa Mundial en Qatar. Uno de los que hizo que este sueño se transforme en realidad, uno de los que hizo que la Argentina deje de mirar hacia atrás y pase a mirar hacia adelante es el Lionel Scaloni. Créanme cuando le digo que si usted un día está aburrida y pone a verse en YouTube todas las conferencias de prensa de Lionel Scaloni desde el primer día que es técnico de Argentina hasta la que dio el día martes ya siendo campeón del mundo en nuestro suelo, va a encontrar una línea que nunca genera o nunca da lugar a la controversia, que nunca da lugar a la contradicción, coherencia y sobre todas las cosas convencimiento. del camino y de los pensamientos, por eso fue esto lo que decía nuestro entrenador que estará sentado en nuestro banco de suplentes por lo menos hasta Estados Unidos, Canadá y México del 2026. Así hablaba Lionel Scaloni en medio de una hermosa ovación. Bueno, el padre de la escaloneta está allá arriba, que me pudo venir a ver hoy y para mí es el regalo más grande del mundo. Quiero decir solo esto, agradecimiento eterno a este grupo de jugadores. El fútbol es de ellos y sin ellos no podíamos haber salido campeones del mundo. Pero todos los que pasaron por este proceso, como dijo Leo, los anteriores, todo lo que se pone en esta camiseta, créanme, porque nosotros en el cuerpo técnico también lo hemos vivido, todos los que se ponen en esta camiseta dejan hasta la última gota de sudor y a veces el resultado no se da. Esta vez se nos dio y es increíble. Bueno, y por último, como dijo Leo, es muy difícil ganar un mundial. Creo que lo tenemos que disfrutar. Ver a la gente y ver a ustedes así es algo que no tiene precio. Lo he dicho muchas veces, pero no tiene precio. En mi vida pensé que iba a tener este reconocimiento y ellos ahora se están dando cuenta de lo que han logrado. Y todo gracias a ustedes y por ustedes. Chao. Scaloni fue y empezó a saludar uno por uno a sus dirigidos. Se corre siempre del mérito. El fútbol es de los futbolistas, dijo, y vaya razón que tiene. Quiero resaltar la actitud de la AFA de entregarle una réplica a cada uno de los campeones del mundo. Seguramente Alejandro Lepapu Gómez recibirá en Sevilla la suya, el único campeón del mundo que no pudo estar presente porque el Sevilla pelea el descenso y él se está recuperando de una lesión que se generó en el Mundial y por la cual debió pasar por el quirófano. Es la explicación por la cual no estuvo presente anoche y tampoco estará el día martes en Santiago, ni menos el lunes en Luque, en Conmebol, cuando la Federación Sudamericana de Fútbol le entregue un homenaje a toda la delegación argentina que viajará de Buenos Aires a Paraguay. Recibirá ese homenaje, se volverá a subir un avión e irá directamente a Santiago del Estero, donde pasará la noche el día lunes para jugar el martes ante la presencia de los hinchas argentinos en el Norte Grande Argentino. Tiempo de cambiar de tema, decía o dice siempre nuestro líder y conductor Miguel Alegre, del deporte pasamos al fútbol, porque nos tenemos que meter en lo que será el fixture de este fin de semana, tanto de la Primera Nacional como del Federal A. Juegan Forever y juegan Sarmiento. Uno de local, el otro de visitante. Vamos a arrancar por la tercera categoría del fútbol argentino. El torneo Federal A, donde Sarmiento tendrá que viajar a jugar mañana, sábado, 17.30 horas, frente a 9 de julio de Rafaela. En Rafaela deberá enfrentar al ascendido del grupo de la Zona D. Es uno de los que está jugando su primera temporada en esta categoría. Tercer partido para el equipo de Leo Fernández. Dos jugados, dos ganados. El encuentro será a las 17.30 horas. Y el hincha de Sarmiento sabe que podrá verlo a través de la pantalla de la Televisión Pública Provincial. Domingo 26 de marzo, 16.30 horas, Bocos Unidos, gimnasia y tiro de salta. 17 horas, Sol de América de Formosa, San Martín de Formosa. Podríamos decir, entre comillas, un clásico formoseño. No son clásicos entre sí. Los clásicos, el clásico formoseño es el de Sol de América con esportivo Patria, Patria que no juega torneos federales hace muchísimos años. Pero sí es un cruce de formoseño. Lindo partido ese. 17 horas también para Juventud Antoniana de Salta en el Estadio Padre Martianena, recibiendo a Crucero del Norte, el equipo de Garupá Misiones. Queda libre esta fecha el otro salteño, Central Norte de Salta, el equipo donde juega el ex Chaco Forever, Diego El Sacha Magno. Esta es la programación del fin de semana del Federal A de la Zona D. Ahora pasamos a la Zona B de la Primera Nacional, donde juega Chaco Forever. Pero esto arranca el día sábado, mañana 25 de marzo, 15.30 horas para Villa Dalmine Ferro y Estudiantes de Buenos Aires, Brown de Adrogué. 16 horas para Deportivo Madrid, urgido por ganar, porque tiene solo un punto más que Forever, está en la posición número 17, frente a Gimnasia de Cujuy, que viene muy bien. Domingo 26 de marzo, 15.30 horas al Docibi Chacarita, 17 horas para Mitre de Santiago del Estero, Tristán Suárez, Tristán Suárez que viene de perder, que viene de ganarle a Chaco Forever. El negro de Chaco, en el Juan Alberto García, va a recibir a las 18 horas a Atlanta. A las 18 horas también Deportivo Maipurriestra, 20 horas para Atlántico Rafael Aquilmes, 21 a 10 del día lunes. Van a jugar y cerrar esta fecha número 7 de la zona B de la Primera Nacional, Independiente Rivadavia de Mendoza, recibiendo de local a Racing de Córdoba, uno de los ascendidos, y que bastante bien viene en estas primeras 7 fechas. Forever, último, número 18, con técnico nuevo Diego Sela, debutará en el banco, obligado a ganarle a Atlanta, para que no se le escapen los que están arriba de él, y poder salir de esta zona tan incómoda. Hoy va a entrenar el equipo 17, 30 horas, las puertas para la prensa se abrirán a las 18 horas, pero toda la información en Pasión Argentina, de 18 a 19, 30 horas, con todo el equipo deportivo del Norte Grande Federal. Muy bien, Guido. Así es, excelente. Tenemos un... Bueno, venimos de una semana cargada de deportes, y bueno, va a seguir así en lo que resta del fin de semana, por supuesto. Muchas gracias, Guido. Nos reencontramos en Pasión Argentina a las 18 horas. Exactamente. Solo para irme rápido, no se olviden acompañarnos mañana por Radio Cadena Federal 93.3, desde las 18.30. Pablo Monasterolo, Miguel Alegre, Florencia Romero y Edu Sánchez estarán en el Estadio Centenario de Sarmiento para lo que será Boca Juniors, Olimpo de Bahía Blanca, 32 avos de final de Copa Argentina, segundo partido del Genese en Tierras Chaqueñas. Por Copa Argentina, el antecedente anterior, año 2013, también mes de marzo, pero aquel momento el Boca de Bianchi le ganaba 4 a 0 por los 32 avos de final, perdón, 16 avos de final, a Excursionistas. Ahora jugará 32 avos frente a Olimpo. Y por supuesto, el domingo, desde las 17.45 aproximadamente, Omar Peloso, que ayer relató Argentina-Panamá, quien les habla, Guido Policena, Fernanda Ayusa, que también está aquí en pantalla, estaremos haciendo junto a Maxi Espíndola lo que será Chaco Forever Atlanta desde Juan Alberto García, cabina 4 del Gigante de la Avenida, Radio Cadena Federal 93.3, el federalismo, el fútbol, van siempre de la mano, y si están los dos, estamos nosotros. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Norte Grande Federal Norte Grande Federal